Ok, muy, pero muy buenos días, saludamos a los amigos que se conectan a las diferentes plataformas a esta hora. Bueno, es que hoy nos hemos trasladado por acá hasta las oficinas de algunos amigos que están con los emprendimientos y en esta ocasión con emprendimientos en temas de interés como es la salud. Ok, perfecto, bueno, por acá estamos, vamos a hablar de una marca nueva, una marca nueva en Ecuador, una marca nueva acá en Pasaje, pero que viene con algo de salud, algo muy importante como es la salud. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Comentenos un poco sobre esta marca, ¿cómo se llama, de dónde viene, cuál es su origen y qué es lo que trae? Buenos días. Muy buenos días, con mucho gusto. Mi nombre es Luis Miguel Cedillo, soy empresario digital. Realmente nuestra empresa se llama Aptis, es una tecnología epigenética que viene directamente de Estados Unidos, Miami. Es una ciencia que está ayudando fundamentalmente a personas con enfermedades crónicas degenerativas. Porque hoy en día, pues por el problema del estrés oxidativo, por la mala alimentación de las personas, hay muchísimas personas que tienen problemas crónicos degenerativos que no han encontrado una solución. Nuestra empresa Aptis tiene una tecnología epigenética 10 años adelantado a la farmacéutica. Son productos 100% naturales, son productos confiables y que gracias a Dios están dando un resultado contundente en la salud de las personas. Si realmente quiere tener una salud integral epigenética, tiene que consumir enseguida esta excelente tecnología de nuestra empresa Aptis. Bueno, ¿cuáles son los beneficios y a cuáles son las áreas específicas donde podría estar atacando el tema de la salud? ¿Dónde le está beneficiando? Bien. Le preguntaba, ¿cuáles son esos beneficios que puede tener? El beneficio es que va a encontrar un resultado, realmente un ejemplo, por citarle un tema, las personas que tienen diabetes se inyectan insulina. Es un elemento externo al momento de que ellos se inyectan insulina. La tecnología, como no es un medicamento, la tecnología es en realidad un activador epigenético. Lo que va a hacer es que va a hacer que el cuerpo otra vez empiece a producir una insulina de calidad. Pueda producir calcio y colágeno de calidad, pero que lo haga el cuerpo mismo. Entonces, por eso es una tecnología que está delante de la farmacéutica por 10 años y es una tecnología muy eficiente en cuanto a la salud. Y los mismos tres productos ayudan para un poco más de 500 enfermedades. Bueno, es decir que, por ejemplo, personas, lo que es muy común aquí en Ecuador en el tema de la diabetes, ¿podría mejorar su salud con estos productos? Sí, la ciencia sugiere que sí. Nuestros productos tienen un poco más de 25 años de investigación y desarrollo. Los científicos que inventaron esta tecnología son personas que todavía están con vida, son personas que tienen ya un poco más de 60 años y lo que Aptis busca es precisamente potencializar la salud, potencializar la vida de las personas que ya no tienen esperanza de salud. Tenemos más de 6.000 testimonios de personas que incluso los médicos ya le han desahuciado, ya le han dado dos meses de vida y le han dicho que ya va a fallecer. Pero, primeramente, confiando en el poder de Dios y luego en la tecnología epigenética, estas personas, nuevamente, tomando la tecnología, han logrado levantarse de la cama y superar muchas de las veces sus problemas de salud. Bueno, hablamos un poco de los productos. Vemos acá en mesa, algo ahí por allí se veía en mesa, no sé si nos puede hablar de los beneficios de estos productos o cuáles son los productos, cuál es la forma de consumo y de hecho, bueno, dónde los puede conseguir. Sí, por supuesto. Como usted sabe, amigo, hoy por hoy se manejan los negocios digitales, estamos en la era de la información. Entonces, le voy a explicar los ingredientes de una manera breve y concisa. Nuestro producto epigenético Genomex es el primer activador de la proteína NRF2. Este maravilloso producto contiene extracto de jengibre, contiene extracto de romero y también contiene sofora japónica. Es el más potente activador de la proteína NRF2. Todos nuestros activadores epigenéticos están formulados precisamente para activar nuestros genes, para encender los genes de la vida y apagar, por supuesto, los genes de la enfermedad. Nuestro segundo activador es nuestro producto epigenético Lean. Lean contiene ácido butírico y también contiene vitamina B12. Este es un maravilloso activador que le va a ayudar a hacer una desintoxicación a nivel intracelular en cuanto al tema de la microbiota. Le va a fortalecer la microbiota intestinal y de esa manera le va a empezar a dar la salud integral al cuerpo. Ese es el segundo activador. Nuestro tercer activador es Optimen. Optimen contiene tetrahidrocurcumina, que es un derivado de la cúrcuma y además también contiene Boswellia. Este maravilloso producto ayuda a desinflamar nuestras células porque normalmente, un ejemplo, el cáncer. El cáncer solamente significa una inflamación crónica, degenerativa que existe dentro del cuerpo. Entonces, al consumir las personas esta maravillosa tecnología, van a encontrar, como le había platicado, un resultado contundente en su salud. Van a sentir realmente ya que su salud está mejorando de una manera progresiva y ya le van al fin a poder despedir al dolor de su vida. Porque muchas de las personas incluso se acostumbran a vivir con dolor y eso no es normal. Nosotros estamos en esta vida, en esta tierra, para ser plenos, para ser felices, para vivir saludables. Entonces, Aptis, eso es lo que presenta precisamente con esta trifecta. Y nuestro cuarto activador epigenético es Airo. Esta maravillosa bebida, la primera bebida epigenética que presenta Aptis para el mundo. Este producto contiene fibra, también contiene, tiene el sabor a mango africano, es delicioso. Y le va a ayudar esencialmente a las personas que quieren perder peso. A las personas que tienen demasiada ansiedad por comer Airo, les quita la ansiedad. Es impresionante precisamente lo que hace este maravilloso producto. Todos nuestros productos son, como le indico, tienen respaldo científico y hoy la información se encuentra en la internet. Nadie nos puede inventar absolutamente nada porque ahí está el respaldo científico, están nuestros científicos y están todas las fórmulas precisamente patentadas de nuestra maravillosa industria, de nuestra empresa. Ok, interesante. Bueno, ustedes, los veo, los dos son familias. Sí, somos esposos, ella es mi esposa. Y están trabajando juntos, han entrado al emprendimiento, junto también a la Dino que se suma a todo este proyecto. Pero de pronto hayan probado, ustedes han tenido por primera probada el producto, normalmente siempre, o hay quienes venden, pero en esta nueva era, con este tipo de productos que están saliendo, siempre los estamos probando primero para después, pues el testimonio. ¿Puedes contar un poco? Claro, muchas gracias por la entrevista. Bueno, mi nombre es Heidi Velduma. Realmente, esta tecnología epigenética ha venido a cambiar la salud de muchísimas personas que necesitan, que han vivido por muchos años con problemas. Incluso tenemos testimonios de familiares, incluso en lo personal. Yo vivía un problema de la tiroides de más de cinco años. Tenía que tomar una pastillita diaria que el médico me mandaba en ayunas, incluso a las cinco de la mañana. Pero igual seguía, o sea, durante los cinco años. Pero a partir de lo que conocí esta tecnología epigenética, empecé a tomar la tecnología y gracias a Dios, después de un mes que tomé, prácticamente me hice el examen y mi tiroides empezó a normalizar. Está normal, gracias a Dios. Y así hemos podido ayudar a muchas personas que han tenido enfermedades crónicas como alergias, que ya las personas ya han estado ya realmente ya desahuciadas, o sea, ya no sabían qué hacer con su problema. No podían trabajar ni dormir tranquilos, pero gracias a Dios, después de tomar la tecnología, pues están bien, están saludables y están muy agradecidos. Y más que nada, nosotros queremos compartir con toda la gente, con todas las personas, con todos los empresarios que quieren tener un ingreso adicional desde su casa. Hoy por hoy, los negocios ya no es necesario salir a trabajar como un negocio tradicional todo el día, desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche, a veces que se regresaba a casa. Pero con esta oportunidad que tenemos, se puede hacer desde casa, se puede trabajar una hora, dos horas o el tiempo que uno necesita realmente. Este negocio solamente se hace por internet, poder ayudar a la gente, poder compartir esta información y realmente va a mejorar también la economía de mucha gente que necesita. Como está cambiando la vida de nosotros realmente, nosotros siempre hemos tenido negocios tradicionales que necesitábamos mucha gente para trabajar, vendedores, recabadores, pero gracias a Dios este negocio nos ha cambiado la vida. Porque podemos hacer desde casa sin descuidar de la familia, de los hijos, eso es lo más importante. ¿Y beneficia a su salud a la vez que está haciendo el negocio? Claro, sí, beneficia la salud de mucha gente y beneficia la salud personalmente. Ya no tenemos que estar invirtiendo dinero con médicos y tampoco incluso en exámenes, tomando muchos químicos que también nos perjudican la salud. Gracias a Dios esta tecnología es natural. O sea, como usted pudo escuchar que mi compañero le explicó, está hecho totalmente de productos de plantas naturales. Entonces, por lo general son activadores que ayudan a hacer una completa regeneración de los órganos internos y por lo general se refleja físicamente, o sea, en la apariencia rejuvenece en las personas a partir de lo que empiezan a tomar la tecnología. Ok, perfecto. Bueno, la tercera persona que vemos en pantalla, bueno, acá sí ya en modo visión, ahora lo vemos en tercera persona en pantalla. Estás dedicando a esto, probaste ese producto, lo empezaste a recomendar y hoy también eres parte de esas personas que han dicho, bueno, queremos cambiar la forma tradicional de laborar y empezar a laborar, empezar a brindar ese servicio para mejorar la salud. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, mucho gusto, gracias por este tiempo, un tiempo muy importante para compartir información de valor. Gracias a Dios, pues, me participaron, me compartieron esta oportunidad, esta visión, mis amigos, don Miguel Cedillo y doña Heidi Velduma. Y tenemos pues en nuestras manos algo muy importante para ayudar a muchas personas en el tema de la salud, ya que hoy en día el tema de la salud es muy importante. Tenemos que estar siempre atentos a nuestra salud porque es lo fundamental. En lo personal, me presento, mi nombre es Aladino Granda, soy de acá de la provincia del Oro de Pasaje. En lo personal, yo me dedico en lo que es la venta de productos de salud naturales. Llevo más de 10 años trabajando en lo que es independiente en la venta de productos de salud naturales. Y cuando me hablaron mis amigos de esta maravillosa compañía Actis, una empresa de Estados Unidos, Miami, realmente comencé a ver los testimonios que eran muy contundentes. Y me llamó bastante la atención, interesante porque yo manejo una cartera de clientes a nivel nacional, y pues veo que algunos me comentan que tienen problemas crónicos degenerativos en su área de salud. Y me dicen algunos de ellos que ya están cansados de gastar su dinero y no tener resultados. Entonces ahí es donde les comparto la oportunidad y donde se pueden ayudar en la salud para tener un resultado muy bueno. En cualquier índole que tengan en su problema de salud, sea Alzheimer, sea Parkinson, sea tiroides, sea diabetes, sea hipertensión, lupus. Tenemos más de 2.000 testimonios acá en la provincia del Oro con la tecnología epigenética. Lo que me dedico en lo que es asesor nutricionista, les he podido ayudar a muchas personas. Tengo un socio en la ciudad de Cuenca, en el Azuay, que venía con problemas de parálisis facial. Tenía un problema de derrame y por lo cual le ha dado parálisis facial. La persona me comunicaba su inconveniente y me decía que ya estaba cansado de tomar algunos tratamientos médicos, algunos suplementos nutricionales. Y cuando le hablé de la tecnología, que es algo único y diferente a nivel del mundo hoy en día, le llamó la atención y le indiqué los testimonios que venimos teniendo ya en la tecnología. Y comenzó a consumir la persona en la tecnología. Para darles un resumido de esta historia, la persona tomando el producto en 10 días pudo mejorar su problema de dolores fuertes en su cabeza. Bajar un tín nervioso que tenía en la parte izquierda de la vista y bajar también un poco de la inflamación ya de la cara que tiene el parálisis facial. Es interesante porque lo que nos manifestabas en algún momento cuando nos hablas del producto es que, bueno, ayuda a regular el metabolismo. Hay ciertas áreas que uno hasta cierta edad la va a producir el cuerpo de forma natural, pero llega a una edad que hay sustancias que ya no se producen de forma natural. El producto, me contabas, que ayuda a esa producción. Coméntanos un poco eso. Sí, en cuanto a la tecnología epigenética, la ciencia ha descubierto la proteína Nrf2 que nuestro cuerpo la produce hasta los 20 años. En los 20 años se queda esta proteína inactiva, se duerme esta proteína. Al tomar la tecnología, el activador de la célula hace que nuestro gen, nuestro órgano, se active, se despierte y comience a regenerarse. Y a una célula que está enferma, que está muerta con problemas de estrés óxido activo, la comienza a regenerar y la produce en una célula viva. Y a una célula que está con problemas de tumores cancerígenos, tumores, problemas de cáncer, la va contrarrestando, la va eliminando. Por lo cual tenemos estos testimonios contundentes en problemas de cáncer, de lupus, de leucemia y algunos otros problemas tales que conocemos hoy en día. Bueno, para las personas interesadas en pasaje, acá en la provincia del Oro, en Ecuador, dónde pueden encontrarnos, cómo los localizan. Bueno, les voy a pedir luego los números telefónicos acá en los comentarios, vamos a dejar. Acá en Monovisión vamos a ubicarlos ahí en el rótulo con sus números. Pero para las personas que están conectadas, que le van a ver en vivo y de pronto se quieren enterar dónde los localizan, cómo encontrar los productos y hablar bien un poco sobre cuál es el costo que tienen estos productos. Sí, con mucho gusto. Mi número es el 098 57 59 403. Mi nombre es Luis Miguel Cedillo y con mucho gusto se comunican a este número, entonces le brindo la información. ¿Están acá en Pasaje? Sí, estamos ubicados aquí en la ciudad de Pasaje y como el negocio es internacional, tenemos también socios ya en otros países, en Bolivia, tenemos socios también en los Estados Unidos y esto es gracias a Dios, o sea, algo que está ayudando, o sea, no solamente para aquí localmente, sino para cualquier persona. ¿Cualquier persona que esté interesada en el producto a nivel de Latinoamérica, ustedes lo pueden hacer llegar? Sí, por supuesto que sí. Una vez más, repítanos por favor los números telefónicos. Claro, con mucho gusto. El número es 098 57 59 403. Luis Miguel Cedillo, ese es mi nombre. Ok, bueno, perfecto. Gracias también por compartir con nosotros un poco sobre este tema que es salud, que es muy importante que lo podamos difundir porque de alguna manera pues aportamos ese granito de arena a la sociedad en estos tiempos que de pronto por los afanes, por el estrés, de tantas enfermedades y poder tener un producto que nos ayude, que es de bastante esperanza para nosotros. Así que bueno, les agradecemos a ustedes por recibirnos acá en su casa y les agradecemos también a los amigos que se conectan con nosotros, que están pendientes cada día de toda la información que les podemos traer a través de nosotros. Muchas gracias por estar conectados con nosotros, en cualquier otro momento, en cualquier otro punto de la ciudad estaremos con ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, bendiciones. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.